Música Solo era un gato callejero cuando te conocí Sigo siendo callejero y gato pero feliz, ya me entiendes Acostumbrado a los tejados traslochar mal vivir Mira que a gusto estoy ahora aquí en tu jardín de repente Un bicho en el ombligo me avisa cuando llegas Me quitaré el abrigo que está vaina con la tormenta Despejado, el cielo ya está despejado Nunca pensé que iba a estar tan colgado Y dime cómo sin buscar que te he llegado a encontrar Se cruzó la buena suerte con la casualidad simplemente Llevo tu nombre tatuado en la espina dorsal Mi corazón acelerado ruge como animal impaciente Un bicho en el ombligo me avisa cuando llegas Me quitaré el abrigo que está vaina con la tormenta Despejado, el cielo ya está despejado Nunca pensé que iba a estar tan colgado Despejado, el cielo ya está despejado de tíos todos y cada uno de mis sentidos vuelvo a estar vivo como en el patio de un colegio puntillo gracias me he puesto romántico ¿no? ¿qué voy a hacer para acá? esto ya lo son el de atrás no lo sé bueno hemos navegado demasiado hemos hecho kilómetros de furgoneta hemos pateado escenarios y no somos famosos pero tenemos el cariño de la gente no todavía y lo cierto lo cierto es que bueno he jugado lo cierto no lo cierto